¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! La lucha de la comunidad negra, de inmigrantes y latinos por la equidad racial, por el respeto, la igualdad y la no discriminación, ha sido constante dejando huellas dolorosas, difíciles de borrar. Mucha diferencia entre que tenga papel y el que no. En todos los países hay racismo. Reparar ese daño provocado por el racismo que divide a la población no es un camino fácil para quienes lo han padecido por mucho tiempo. Muchos vivimos el racismo día a día, por el hecho de ser diferente, por el hecho de tu color de piel, el hecho de ser un inmigrante. Para ello nació el Día Nacional de la Sanación Racial, que tiene como objetivo crear conciencia y construir relaciones a través de las diferencias. ¿Cómo se logra la sanación racial? Reconociendo que tenemos el problema, creando espacios y teniendo conversaciones serias. Conversaciones que empiezan desde casa y con audiencias públicas, sabiendo la importancia, activistas y miembros de la comunidad, así como expertos en el tema, han sido reunidos para presentar un foro contra el racismo. Este foro se lleva a cabo en conjunto con NBC Universal, con Noticias Telemundo y con la Fundación Kellogg, una iniciativa que comenzó en 2022. Desde Nueva Orleans y moderado por la presentadora de noticias, Joana Suárez. Son en conversaciones que son incómodas, pero que es importante tenerlas para que nosotros también seamos parte de esa lucha contra el racismo. Y Lori Montenegro, jefa del Buró de Noticias Telemundo en Washington, una de las voces más fuertes en la lucha de la comunidad afrolatina. Y si puedo aportar un granito de arena para abrir mentes y corazones, pues aquí estoy. Humanizar a esta y las siguientes generaciones para comenzar a sanar las viejas heridas es uno de los principales objetivos de este foro. Tenemos que hacer el cambio para integrarnos más y aliarnos más con otras comunidades. En Nueva Orleans, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.